¿Cómo emparejaríamos los enfrentamientos entre un Mugiwaras y la tripulación de Kurohige? ¿Cómo reaccionaría Boa Hancock si se encontrase a Luffy muerto? ¿La historia de One Piece va a acabar cuando encuentre el One Piece? ¿O es que va a haber más historia y van a resolverse más misterios? ¿Cuál va a ser el verdadero aspecto de Urano y qué tan poderosa va a ser para que se pueda comparar a un Yonko? ¿O cómo afecta a cómo se come un usuario una fruta del diablo? Es decir, si se la come entera o se la va comiendo a cachitos o se come en una parte. Esas son las cuantas preguntas que tenemos en el vídeo de hoy en este preguntas y respuestas número 32. Así que Nakamas, estar muy atentos al vídeo. Dejad abajo en comentarios vuestras preguntas, además de dejar un buen like en el vídeo y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y vamos con la primera pregunta que antes he mencionado. La primera de todas, la cual es de Roberto Montoya y dice ¿Cómo emparejarías los enfrentamientos entre los Mugiwaras y los piratas de Kurohige? ¿Y por qué? Un saludo desde Campo de Kriptana. Pues un saludo para ti Roberto. Y bien, yo tengo esta imagen por aquí que hice hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo. Más tiempo que estoy dispuesto a reconocer. Y esta imagen creo que es de cuando me abrí el canal hace como 7 años. En ese momento yo no leía el manga, tan solo veía el anime. Y en ese momento justizamos por Dressrosa. Cuando se estaba estirando bastante Dressrosa, aunque para mí sea de los mejores arcos. Y esto es lo que yo creía que pasaría en un futuro. Y bueno, todavía no se ha visto nada, ¿no? Estos son los enfrentamientos que yo imaginé, teóricamente. Los que en teoría pensé que podrían ocurrir. Y bueno, de momento estoy bastante de acuerdo con lo que hice hace como 7 años. Estos enfrentamientos me parecen plausibles. Evidentemente Luffy va a pelear con Kurohige. No hay más. Zoro, sigo pensando que puede tener dos grandes rivales. Un San Juan Wolf como si fuera Pika y Gigantesco. O que toda la tripulación se enfrenta a San Juan Wolf como si fuera Odd Junior. Sí que pienso que Zoro en lugar de contra Siryu podría pelear con Jesús Burgues. Y que Sandy se encargue de Siryu. Ahora que tiene también la habilidad de hacerse invisible. Con la que siempre había soñado Sandy. Al tener la fruta de Absalom y Sandy durante tanto tiempo haber estado enfadado con Absalom. Por esa fruta vamos. La suke sukenomi. Creo que Sandy podría ser el rival de Siryu. Y Zoro el de Jesús Burgues seguramente. Se podrían intercambiar los rivales. Y en cuanto a lo demás creo que está bastante bien. Usopp es tirador contra el otro tirador. Nami no sé qué haría. Chopper contra el otro Q porque también es doctor simplemente. Robin y Catalina de Bon. Pues podemos hacer algún tipo de comparación entre comillas. Y bueno. Si queréis ver el vídeo pues tiene muchísimo tiempo. Pero bueno. Está en mi canal. Si queréis verlo pues ahí explico muy bien los enfrentamientos. Y bueno. Creo que tampoco está tan mal. Y que podría ser algo así. Porque tampoco va a haber muchísimas sorpresas. Al menos es mi opinión. Y nada. Un saludo Roberto. Vamos con la pregunta de ScorpionMK11u. Y dice. ¿Cómo podría reaccionar Boa Hancock si encontras a Luffy muerto? No pienses mal. Solo es curiosidad. Un colega mío me dijo que ella se pondría a llorar hasta morir. Y no lo dudo. A ver. Si que es verdad que se ha visto que Boa Hancock de repente. Porque sí. Al rato de conocer a Luffy y todo eso. De repente se dio cuenta de que estaba enamoradísima y tal. Pero no sé. Hasta el punto de morir por Luffy. Está claro que va a haber una situación cómica. Si pasase algo así. Si Boa Hancock ve a Luffy súper mal. Súper mal de salud quiero decir. Está claro que pasaría algo así. Algo cómico. Como que Boa Hancock pues lo va a pasar muy mal. Va a estar ahí como llorando. Como de pues yo también me muero o algo así. Y seguramente pues sí. Pues hay alguna situación cómica. En la que ella dice que también se muere. Si Luffy ha muerto. Así que bueno. Creo que no habría más. Pero vamos. No creo que pase eso en la serie. Es la verdad. Vamos con la pregunta de Oriol Yordach Payach. Y dice. Creo que lo he pronunciado bien. Y dice. ¿Crees que la historia se terminara cuando lleguen a One Piece? O se van a tener que cerrar otros misterios después? A ver. Sinceramente no pienso que con la gran cantidad de misterios que tiene One Piece. Vamos a tener serie para rato. Después de que Luffy se convierta en el rey de los piratas. Porque somos conscientes de que lo va a hacer. Va a seguir habiendo un montón de misterios por resolver. Creo que a Oda no le da tiempo de cerrar todo y cerrar todos los misterios y todo eso. Y respondernos a todo. Y que nos quede claro y bien explicado. Antes de que encuentre One Piece. Seguramente la tripulación encuentre One Piece. Y luego se sigan resolviendo cosas. Es más. Yo pienso que encontrar One Piece no es ni el último arco. Puede que después de encontrar One Piece en Laftel. Tenga que ir hasta el Gorosei. Pelear con ellos. Con Im Sama. Con todo el gobierno mundial. Pelear encima de la Red Line. O sea. ¿Quién sabe? Puede que el último arco sea Mario Joa. ¿Quién sabe Nakamas? Pero yo pienso que podría haber otro arco después de encontrar One Piece incluso. Y que podamos ver en pantalla y disfrutar del nuevo Luffy. Rey de los piratas. Haciendo cosas. Vamos. Es lo que yo creo que puede pasar. Lo que creo que es más seguro que pase. Y lo que me gustaría. Dejad vosotros en comentarios que os gustaría que pasase. Cuando Luffy y la tripulación encuentren One Piece. Además de vuestras preguntas en comentarios. Vamos con la pregunta de Jonathan Cepeda. Que es muy interesante. Y dice. ¿Qué será de Plutón? A estas alturas de la serie. Con los poderes destructivos de los personajes y Yonkos. Un barco de guerra. Por más armamento que tenga. Sería muy insignificante para los niveles de poder. O podría ser algo más destructivo aún. O se tienen guardado unas bajo la manga Oda. Y Urano que es para vos. Un saludo. La verdad es que sobre Urano ahora mismo estoy completamente perdido. Porque si la Osi es Poseidón y es una sirena. Plutón es un barco. Así que la siguiente arma ancestral. A saber lo que es. Puede ser una fruta del diablo. Quién sabe. Y sobre Plutón hay que decirte que bueno. Lo que sabemos es eso ¿no? Los planos que hay sobre Plutón. Que era una arma gigantesca. Que puede destruir una isla. Tan solo con su armamento militar. Y hay que decirte que no podemos infravalorar esto. Porque claro. Luffy puede ser muy fuerte. Kaido también puede ser muy fuerte. Big Mom también. Y son los niveles más altos de poder en la serie. Pero creo que te equivocas al decir que los poderes destructivos que estamos viendo en la serie. Son muy parecidos a eso. O sea. Yo no he visto a un Yonko. Que es el nivel más alto de poder de la serie. Con los almirantes y todo eso. Destruir una isla de un puñetazo. Ni destruir una isla de un ataque. ¿Sabes lo que quiero decir? Podrían ser muy fuertes y tal. Pero al fin y al cabo son personas. Se pueden cansar. Lo que sea. En cambio Plutón si lo pintan como un arma ancestral. Como una gran maquinaria. Un gran buque. Que tiene la capacidad de destruir islas. Tan solo con su armamento y todo eso. Imagino que lo están pintando como un arma definitiva así súper perfecta. Un arma nuclear. ¿Quién sabe? Que las islas no pueden defenderse de su poder. Así que creo que hay bastante diferencia entre lo que pueden hacer los personajes poderosos de la serie. Y lo que podría llegar a hacer un arma ancestral. Porque los piratas más grandes del mundo han ido detrás de armas ancestrales. Piénsalo. Eso es que son más poderosas que ellos. Y que son más útiles quizás. Lo único que tengo que decir es que claro. Si lo higge con su poder de la cura cura no mi y todo eso que tuvo. El poder de partir la tierra en dos y todo eso. Con los terremotos de lo poderoso que era. Eso sí. Eso sí podríamos considerarlo un arma de destrucción masiva. Vamos. Seguro. Pero Plutón y el resto de armas ancestrales seguramente sean más destructivas que cualquier otro personaje. Y nada. Un saludo Jonathan. Vamos con la pregunta de Sulipan11. Y dice. Luffy no mi. ¿Quién crees que ganaría en un enfrentamiento entre Eustace Keith y Zoro? Un saludo máquina. Pues es complicado la verdad. Es bastante complicado imaginar esto. Yo siempre he dicho. Bueno. Eustace Keith tiene que tener algo de ventaja porque utilizaría su magnetismo con la Hiki Hiki no Mi para atraer las katanas de Zoro. O moverle a voluntad obligando a este a soltarlas. Porque si no se lo llevaría volando por ahí o le atraería hacia él para golpearle de alguna forma. Y siempre he pensado que Keith tendría algo de ventaja. No sé cómo contestar esto habiendo leído el manga y sin querer hacer spoilers. Así que no sé. Yo pienso que debería de ser más fuerte Keith. Debería. Pero le tengo bastante fe a Zoro ahora. Y pienso que quién sabe. Que si tengo que decirte algo yo te diría que quizás Keith. Y ya está. Pero quién sabe. Nakama. Vamos con la pregunta de Antonio Campuzano. Y dice. ¿Crees que Toei hará un spoiler del aspecto de One Piece en un opening? A ver. Toei ha cometido errores evidentemente. Y ha hecho cosas bastante raras con la serie de One Piece. Con lo que sea anime. Pero de ahí hacer un spoiler tan grande. De que tú veas un opening y te muestre todo lo que es One Piece. Simplemente no creo. No es lo mismo que te muestre con quién va a pelear Luffy en esa saga. En ese arco. A mostrarte un spoiler. De lo que llevabas esperando para ver. Pues 254 openings y 200.000 episodios. O sea. Creo que sería demasiado fuerte. Creo que Oda no permitiría por nada. Que se muestre One Piece en el opening. Porque sí sabes. Quizás en un ending. Después de que lo encuentre y todo eso. Vale. Un ending que se repita al final de cada episodio. Más tarde. Pero en un opening. Antes de encontrar One Piece. Y que se vean con tus propios ojos. No te lo van a poner en el opening del anime. Vamos. Espero que no. Porque sería una locura. Ya vamos. Y esto me da a pensar. Y digo. Pero Oda. ¿Se verá los openings? ¿O le pedirán permiso para ver qué ponen en los openings antes de publicarlos? En plan de Oda. Mira. Hemos hecho este opening con esta canción. ¿Qué te parece? Y Oda diciendo. No, no. No me pongas eso. Que es spoiler. O bueno. Déjalo. A ver si crea hype. ¿Os lo imagináis que le piden permiso? O seguramente no. No lo sé. La verdad. Y nada. Un saludo a Antonio. Vamos con la pregunta de Biniki42. Y dice. Muy buenas preguntas y muy buenas respuestas. Muchas gracias. Dejo la mía. ¿Crees que Caído realmente se tiró para morir? Nunca he creído que lo hiciese por eso. Porque no habría sido una muerte épica ni honorable ni nada. Y además. Si realmente quería morir. Con haber saltado al mar. Habría sido suficiente. ¿No? A ver. Respondiendo rápidamente. Pienso que a lo mejor. Cuando estaba tirándose desde ahí arriba. Pensaba que abajo no había tierra. Y a lo mejor se quería tirar al agua de verdad y morir. Si es que eso le hubiese afectado con su gran poder y tal. Y para responder a esto en profundidad. Te digo que tengo un vídeo hablando sobre Caído. Sobre pensando que es un mal villano y tal. Y creo que Oda lo ha escrito bastante mal. Al menos lo que hemos visto hasta ahora en el anime. En ese vídeo lo explico mejor y mucho más detallado. Pero vamos. Pienso que Caído no está bien plateado como villano. No se ve lo que quiere. No se ve lo que no quiere. Porque al principio nos lo pinta como un personaje como suicida. Que bebe mucho alcohol. Que está muy triste. Que está llorando. Y hemos llegado a Wano. Y es completamente diferente. Yo no le veo así. Entonces. ¿Por qué Oda lo presentó de una forma a este personaje? Si luego no iba a ser así. Si quería crear una gran guerra y no sé qué. Venga Doflamingo, date prisa. Créame a como una mis de estas. Porque tiene una gran guerra y no sé cuántos. Pero realmente luego quieres morir con honor. No quieres morir con honor. Te quieres suicidar. O sea no he entendido nada del personaje de Caído. De momento en el anime. Y espero que Oda lo explique más adelante. Porque pienso que está desaprovechando un personaje tan poderoso y tan guay como Caído. Que podría ser de los mejores villanos. Y está quedando pues eso. Desaprovechado. Y respondiendo a tu pregunta después de todo esto. Pienso que sí que se tiró para morir. O al menos Oda es lo que quería que pensásemos. Que se tiraba para morir. Que quería quitarse la vida. Pero creo que también a lo mejor se tiraba pensando que había mar debajo y no una isla. Pero quién sabe Nakama. Un saludo. Vamos con la pregunta de Potsman que dice. ¿Crees que los usuarios que se comen la fruta del diablo de golpe o entera como Luffy o Buggy. Son capaces de extraer más poder de ellas. Que los que solo comen un trozo o de forma lenta. A ver yo sinceramente pienso que esto no debería de influir. No creo que sea tan importante a nivel de la serie y a nivel de poder que te va a dar la Komo no Mi. La forma en la que ingieres la Komo no Mi. Porque ya sería una locura. Ya no sería que te toque un poder bueno. Si no sería que tienes que haberte comido la fruta así. Si hace sol a las 7 de la tarde y tal. Y demasiadas condiciones que no me gustan para nada. Espero que no tenga que intervenir esto en la fruta. Espero que esto no tenga nada que ver. Y tenemos una pequeña prueba entre comillas de que esto no tiene nada que ver Nakama. Y es que se nos dice que cuando tú ingieres cualquier parte de la fruta del diablo. Sin importar su tamaño. Un mordisco o lo que sea. Esto es confirmado por la serie y lo recuerdo. Cuando das cualquier pequeño bocado. Ya se te pasa el poder de la fruta del diablo a tu cuerpo. No hace falta comerse la fruta del diablo entera para obtener los poderes. Con comerte un cachito. El diablo de esa fruta entre comillas pasaría a tu cuerpo. Así que respondiendo a tu pregunta. Creo que no afecta a la forma en la que te comas. La Komo no Mi. Para los poderes que vas a obtener. Ni vas a ser más poderoso por comerte la mera mera de una forma o de otra. Ni va a pasar nada. O al menos eso pienso. Porque esto son todo hipótesis ¿vale? O sea yo no tengo la verdad absoluta. Pero sí que te confirmo eso. Que en teoría por poco que te comas de la fruta. Vas a obtener los poderes. No hace falta comerse la fruta entera. Con su horrendo sabor. Ya sabéis que estos vídeos de preguntas y respuestas. Me encanta hacerlos para vosotros. Me lo paso muy bien respondiendo vuestras preguntas. Haciendo hipótesis. Leyendo vuestros comentarios. En los que también me deis vuestra opinión. Respondiendo las mismas preguntas que yo respondo. Pero vosotros en comentarios. Con otra opinión. Con otro enfoque. Con cosas que yo no sé One Piece. Y vosotros si sabéis evidentemente. Y nada ya sabéis que estoy encantado con esta sección. Que lleva mucho tiempo sin traer. Así que dejad vosotros también preguntas en comentarios. Que yo responderé en el siguiente vídeo de esta sección. Si le habéis echado de menos dejad un buen like todos en el vídeo. Quiero que se note que Chaves de menos le preguntas y respuestas que siempre he traído. Y que siempre os ha gustado. Así que nada. Recordad dejar un buen like en el vídeo. Suscribiros. Dejad vuestras preguntas abajo. Y nada. Por aquí a la derecha te dejo otro vídeo que te puede interesar. Además de dejarte por aquí a la izquierda el botón para que tú no sea mi tripulación. Muchas gracias a todos nakamas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.